Don Andrés Chazarreta Fue el primer difusor de la música folclórica argentina A través de él se la conoció por todo el país desde 1906 Con su conjunto de arte nativo culminando con la histórica representación Que realizara en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921 Fue quien recogió temas clásicos del folclore argentino como Zamba de Varga La Telecita, El Cacuy, Querrellita Santiago, entre muchas otras Es considerado la persona más importante para la música popular argentina Después de educarse en escuelas provinciales ingresó a la normal Allí se graduó de maestro en 1896 Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos Fue profesor del internado Muñoz Y director de las escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros Desde los 15 años tocaba de oído diversos instrumentos musicales Cultivó esa condición en forma autodidacta Salvo las breves lecciones de Zolfeo que recibió allá por 1898 de Octavio Esteban Formó hacia 1906 el conjunto de arte nativo Compuesto por 30 personas entre ejecutantes y bailarines Con ellos recorrió primero el noroeste argentino Y luego debutó el 16 de marzo de 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires En una representación considerada histórica Porque señaló la primera difusión de carácter nacional de la música folclórica argentina Don Andrés, nuestro patriarca, aspiró los perfumes del monte Y junto con el alma de los paisanos Conjugó los ritmos, las coplas y las vivencias Chacareras mezclándolos con los silencios De ahí nacieron zambas para que los pañuelos en el aire hablaran Confesándose los amores Para que las mujeres mostraran sus donaires Y el varón sus despliegues de conquistador Chacareras para suplir el dolor de la vidala Mostrando alegría en los corazones Don Andrés encontró el silencio entre el trinar de los pájaros Y descubrió los sonidos del monte Hizo acunar el canto y lo brindó al mundo Para que sepan que hay un pueblo que siente Y lo expresa en sus danzas y en sus corazones latentes En cada danza argentina Hay un son marcado a fuego Que muestra el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Y lo expresa el alma de Don Andrés Chacareras Gracias por ver el video.